Mi nombre es Humberto Velasco Hernández, estoy al frente del Departamento de Fortalecimiento Municipal y como enlace estatal en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Como lo he venido mencionando, las instituciones de educación superior juegan un papel súper importante en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Son, digamos, el parteaguas que permite que el ayuntamiento tenga mejoras en su administración pública municipal, son los expertos quien puede dar las opiniones técnicas para que cada servidor público de cada ayuntamiento pueda implementar un mejor papel y así poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía. La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es un proceso, es un proceso que empieza desde el primer mes hasta que, digamos, se termina la revisión. En la inscripción hemos llegado a tener hasta 93 municipios inscritos, ¿no? Pero durante el proceso muchos ayuntamientos se van saliendo debido a la falta de evidencias que tienen para presentar o en la revisión. Pero un promedio más o menos sería entre 70 o 80 municipios o ayuntamientos que participan año con año en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Sí, a nivel estatal. El CEDES año con año nos ha apoyado en revisar cierto número de municipios. En estos últimos años ha aumentado debido a que la participación en los ayuntamientos ha ido mejorando. Entonces, esa es la intención que tenemos nosotros como gobierno del Estado. Convencer al ayuntamiento que la Guía Consultiva de Desempeño Municipal no es una auditoría, ¿no? No es una evaluación, es una revisión que te permite mejorar tu desempeño en la administración pública, ¿no? Es por eso que ha ido a la alza. En el ejercicio fiscal 2022 al CEDES se le dio 15 ayuntamientos, la cual se obtuvieron grandes resultados. Súper importante, lo mencionábamos, el CEDES es un aliado súper importante para la Secretaría de Planeación, para la Secretaría de Hacienda, para el gobierno en general, ya como es nuestra máxima casa de estudios y la relación no es de ahorita. Llevamos muchos años trabajando juntos y esperamos que esta relación se mantenga por muchos años más. Más que nada que agradecer a todos los docentes, a todos los maestros, felicitarlos por la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Vuelvo a reiterar el compromiso que tiene el gobierno del Estado con ustedes y el agradecimiento por darse el tiempo, el espacio en implementar la GDN. Muchísimas gracias. Para voces universitarias del CEDES de la UNACH.